¡Ay! ¡Qué bonito es este día! ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben? Bueno, mañana va a ser un día mejor, pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es un buen día? Porque mañana tengo la cita con Nick y estoy súper emocionada por eso. Porque mañana voy a estar cerquita a él, vamos a hablar mucho, quizás me agarre la mano o quizás me dé un besito. Ay, no, 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 no. Mejor no pienso en eso porque luego, luego me pongo muy nerviosa, porque, porque, porque sí, porque soy muy tonta y me voy a poner nerviosa y no, 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 mejor, mejor voy a buscar a Espartor y Espartor me va a distraer. ¡Espartor! 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 ¿Dónde estás? ¡Espartor! ¡Pero si estabas en tu casa hace un rato! ¡Espartor! ¡Segundo piso! Lo piso, dice. ¡Espartor! ¡Pero está tu baño aquí! ¡No hay nada, Espartor! ¡No hay nada en tu segundo piso! ¡¿Dónde estás, Espartor? Y revisa los ángulos. ¡Oh, por Dios! ¿Qué haces siempre? Nunca te puedo pegar, ¿ah? Es una cosa rara, no sé por qué. Tienes como... Es que estoy mamadísimo. Sí, sí, sí. Estoy mamadísimo. Oye, por cierto, Espartor. Espartor. Dime, mora. Ven, eh, mira. Vamos a jugar hoy día porque mañana no creo que pueda estar. Entonces quería aprovechar para jugar contigo hoy todo lo que debemos jugar. Entonces... Ven, mira, encontré un nuevo juego. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. ¿Qué juego? ¿Qué juego? Pero ¿qué no? ¿Qué es el nuevo juego? Yo jugando esto todo el rato, Espartor. Espartor. No, no te cagas, es tonto. Oye, por cierto, Espartor. ¿Tú sabes qué se viene? Se viene la meta de like. La meta de like. ¿Cuántos likes para más videos como estos? Un like, un like. Ok. Un like para más videos como estos. Un like para más videos como estos. No, no me voy a dejar su like. Y bueno, en fin. Eh, habiendo dicho eso, oye, ya no quiero jugarle esto. juguemos otra cosa y si vamos aprovechamos el tiempo y vamos a ya sé que podemos hacer hoy vamos a la montaña oscura y vemos otra leyenda y cazamos monstruos por allá que te parece vamos por vampiros los vampiros me dan miedo no quiero vampiros ya te dije que eso a mí me da mucho miedo ven venga aquí sabes que mejor vamos a hacer vamos a ver una película oye por cierto esta hamburguesa ya debe estar podrida ya limpie ya limpie increíble y creíble oye esparto antes que nada antes que nada mañana tengo muchas cosas que hacer y voy a estar súper cansada y así y tú sabes que yo cuando estoy muy cansada me olvido de las cosas entonces mañana quiere pedirte un favor mañana como yo tengo la cita con nick tipo a las 4 o 5 de la tarde tú me puedes avisar que tengo la cita con él y así yo ya digo si es cierto tenía la cita y poco más me listo y voy porque estoy muy emocionada pero yo sé que cuando vale con ese tal nick no el peo todo pálido que feo tonto como es feo es feo es feo es feo es feo es feo es muy feo es una película oye ven aquí tonto eso no es una película de la escuela es parte de la escuela es parte de la escuela es parte de la escuela ok quiere irse el trampolín bueno jugamos un ratito el trampolín que ya va a anochecer y es parte de la escuela y tengo que hacer muchas cosas mañana así que jugamos pero ven pero eres un tonto eres un tonto toma y quiere conocer a mi google home mini que me compré es un modelo antiguo mira aunque google cómo estás no te hace caso contigo ya ves ya ves cuéntame un chiste no entiendo no tiene igual cuéntame un chiste cuéntame un chiste cuál es el colmo más pequeño el colmillo ay no ay no ay no yo me voy a ir a dormir que es tarde y tú estás con tus cosas adiós yo me voy hasta luego mora no te olvides de mañana avisarme ok si va 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 ay dios mio este esparto eres un tonto pero estaré con cada cosa ay vamos a dormir bien el día de hoy porque mañana tengo muchas cosas que hacer voy a estar muy cansada pero venime la cita con mi ay que felicidad ay que felicidad ay que felicidad ay que felicidad ay que cansada estoy ha sido un día muy 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 cansado me mandaron hacer un montón de cosas que tenía que ir a comprar otro libro que no me quedaba que tenía que ir a pagar esto y que tenía que ver y irle a la señora de de la de la tienda comprarle más más leche que faltaba en casa un montón de cosas y todo todo el rato en la comprando y haciendo esas cosas yo ya no puedo más yo ya hoy estoy muy cansada ay ya 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 estoy muy cansada voy a ir a dormir como que tengo muchos sueños ay ayer igual andaba cansada pero bueno ayer me cansé por estar jugando con esparto hoy simplemente estoy cansada porque porque si así que ah si es cierto ahora ay esparto me caí ahora esparto esparto que haces allí tonto que haces tirando dinero otra vez es que me sobra el dinero quieres un poco no no quieres también siempre traigo mi dinero aquí estaba a punto de irme a dormir porque estoy muy cansada muy muy cansada pero vente a jugar un momento acá a ver si se te quita lo cansada que haces durmiendo bueno pero pero solo un ratito solo un ratito porque ayer jugamos un montón y pues debí descansar un poquito más ayer pero dale dale voy 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 espérame espérame en el primer piso ya estoy yendo esparto ay vamos a jugar un ratito con esparto porque no vamos a jugar un ratito siento que me olvido de algo no sé no sé que estoy muy cansada y la verdad es que cuando estoy cansada no pienso a ustedes no les pasa que están cansados y es como tienen un interruptor de que se apagan algo así me pasa que haces tirando flechas tonto que haces esparto eres tonto que vamos a jugar al a los indios es que podemos jugar vamos a jugar con la play 7 vamos a jugar con la play 7 a la bestia apenas tengo mi google home mini pero no de la play 7 acá esta mira es esta es esta es la play 7 vamos a jugar 1 vamos a jugar con un juego con un juego gta 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 10 hay que poner como pon gta 10 vamos a poner matando al vampiro feo de ese juego no existe calles este pongale pongale va 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 voy a poner gta 10.000 pero ahí está a ver tú vas primero se está haciendo de noche oye siento que me olvido de algo nada que crees te está saliendo de dormir no estás durmiendo bien vamos y que quedó dormir nada más dormir seguro y segurísimo para que te compres algo bueno si se pasó muy rápido el tiempo con esparto que siento que me olvidó de algo si los prometo pero no sé que ustedes saben digo en los comentarios esparto nada más me dice que me olvidó de dormir bueno es que dormir si debo pero porque estoy muy cansada pero no sé no sé que me olvido no sé y me dio 7 dólares para qué me da 7 dólares este niño ahora dónde pongo los 7 dólares en mi cajón oculto aquí 7 dólares guardados voy a irme a dormir porque ya es de noche no sé si te acuerdes me quedé esperando más de una hora para la cita ya eso era lo que me olvida perdóname es que mira escúchame yo yo he tenido un día muy agitado hoy y yo sabía que iba a estar cansada y cuando yo estoy cansada me olvidó todo entonces yo le dije a esparto 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 ayer le dije esparto me acordar mañana que tengo a la cita con nick le dije que me avise desde temprano como a las 5 y no me dijo un esparto ahora si se debe haber olvidado de este esparto que te acordarán y es que yo siempre me cuando estoy cansada y no se me hace sospechoso pero no de seguro también se lo olvidó él también debe haber estado no sé distraído ay soy una tonta pero si es un holgazán o si hace muchas cosas como holgazán bueno si es un vago no pero pero que haces con dinero en la mano guarda lo nick para otro pueden robar escucharme mira yo 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 discúlpame yo yo no quería yo no quería dejarte plantado yo de hecho estaba emocionada porque porque tenía ya todo listo para para ir a para ir a donde tú estabas iba iba a ir a tu cita y estaba contándole a todos de lo de lo bonito que va a ser nuestra cita pero pero me olvidé te prometo que la voy a recompensar te prometo que sí lo voy a recomendar si lo voy a recomendar si lo voy a recomendar si sí 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 ah bueno entonces ahí coordinamos una noche para para tener una cita hola porque sacaste mi min la noto en mi google asistente ya vete 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 choni buenas noches adiós buenas noches mora ay me olvidé la cita chicos sabía que casi un dolor ahí volando sabía que me había olvidado algo ay que tonta soy pero es que yo ay que le dije a spartor pero porque spartor no me dijo nada se la habrá olvidado también y ahora bueno voy a esto esto voy a aprovechar para yo hacer una cita para nick súper bonita y así y tengamos los dos una cita súper bonita ay sí yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí bueno me voy a dormir ya y estoy triste le dan déjale like para que no te tite wow mi mira ah no no no